Estoy sentado en el porche, esperando a la eternidad Un indio me pregunta por el camino de la verdad Iba harto de hongos, casi no podía andar Le dije que descansara, que la verdad podía esperar Estoy ennobrecido de lo que dice el manual De instrucciones para vivir, bien explicado el fatal Le invité a un tequila y no se quiso sentar Se lo bebió de un trago y se puso a caminar Le dije a voz en grito que si cuenta la verdad Que venga y me la presente y así podremos charlar Que hoy ya no me fío de lo que dice el manual De instrucciones para vivir, bien explicado el fatal Al cabo de un tiempo el indio volvió a pasar Mientras yo seguía esperando a que llegara la eternidad Le pregunté si había encontrado lo que había ido a buscar Y me dijo que es solo mentiras y ni rastro de la verdad Yo ya no me fío de lo que dice el manual De instrucciones para vivir, bien explicado el fatal Nos tomamos unos tequilas y nos pusimos a charlar Salieron las estrellas y se pusieron a brillar Pasamos un buen rato y pudimos olvidar Tanta búsqueda y espera de verdad y de eternidad Yo ya no me fío de lo que dice el manual De instrucciones para vivir, bien explicado el fatal Tanta búsqueda y espera de verdad y de eternidad